Muy buenas tardes. El tipejo en cuestión se llama Bernat Dedeu. El tipo va de filósofo por la vida. No sé qué tipo de filosofía. Bueno, el caso es que este sujeto estuvo el otro día en el especial este de las elecciones en televisión española, en el que invitaron a otra educada, a doña Pilar Rahola, y bueno, el señor Dedeu, muy separatista de él, muy independentista, muy nacionalista, se refirió a Ignacio Garriga como un negro fascista de ultraderecha. Toma ya. ¿Alguien le corregió en televisión española? Todo es con el pico cerrado. O sea, ustedes imagínense si esto, si hubiesen dicho simplemente la palabra negro de un candidato socialista, de un candidato de Podemos o de un candidato de Esquerra Republicana, la que se había armado era pequeña. Pero claro, contra Vox vale todo. Pero bueno, en fin, al final todo tiene su justo castigo, todo tiene su justa recompensa. ¿Y qué ha pasado? Que a los de televisión española les ha ido así, en audiencia. Claro, cuando tú quieres replicar el modelo de TVRES en televisión española, pues pasa lo que pasa, que caes en audiencia, porque la gente no es tonta. Pues nada, señor, el señor Dedeu este, siga usted con sus filosofadas, sobre todo filosofadas xenófobas, porque es lo que es usted, un xenófobo aparte de un maleducado. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz martes.